Todos los estudios a nivel mundial vinculados con esta temática, con la temática de la salud, muestran que durante las crisis económicas hay aumentos en la mortalidad y en la morbilidad. También lo que sucede, además de esta cuestión grave que acabo de comentar y sintetizar, es que hay retracción durante las crisis económicas en el uso de los servicios de salud. Por supuesto que por el tema costos, pero no tan solo por el tema costos, porque también con el aumento de las preocupaciones a partir de la crisis de la vida cotidiana, esto es mantener el trabajo, darle de comer a tu familia, la incertidumbre general que se genera, la gente deja de prestarle atención a los síntomas. Esto es increíble, pero es lo que sucede. Uno tiene un síntoma, no le da mucha bola al síntoma, o dice, bueno, ya se me va a pasar, o bueno, no es tan grave, o bueno, no tengo tiempo, o incluso, claro, no tengo plata, que era lo primero que comentábamos. Bueno, esto está pasando ahora en Argentina, a lo cual se le agrega una variable central, que es el aumento exorbitante del precio de los medicamentos, que están produciendo, este aumento del precio de los medicamentos, un aumento en el riesgo de muerte, o deteriorando sustantivamente la calidad de vida de un montón de personas. Vamos a sintetizarlo así, para hacerlo lo más didáctico posible. Hay dos grandes grupos de medicamentos, los de bajo costo y los de alto costo. Los de bajo costo están mayormente producidos en el país, y los de alto costo están producidos en el país, pero muchos también son importados. Ahora, por lo general, tanto los de bajo costo como los de alto costo, suelen tener algún componente o algunos componentes vinculados directamente con el precio del dólar. Inferirán ustedes rápidamente que con la devaluación de más del 100% de Toto Caputo de hace un poco más de dos meses, bueno, los medicamentos han subido mucho por la devaluación, pero también está claro que ha habido aprovechamientos por parte de muchos laboratorios. Vamos específicamente al tema de los medicamentos de bajo costo, que son básicamente los de venta libre o bajo receta en farmacia. Muchos de ellos tienen cobertura parcial de prepagas y obras sociales. Y son también los medicamentos que compran los estados, tanto nacionales y provinciales, para los hospitales. Bueno, estos medicamentos, los que se venden en farmacias o que se compran para los hospitales, aumentaron 111,9% en tres meses. Y la inflación en esos tres meses fue del 70,8%. Por lo tanto, aumentaron en promedio 40% por arriba de la inflación. Pero hay más datos para pensar esta situación. En enero cayeron las ventas de medicamentos en farmacia, 18,2%. Y un punto central para prestarle mayor atención todavía a esta caída estrepitosa en la venta de medicamentos, es que de ese 100%, que es el 18,2%, agarramos como el 100% del 18,2% teniendo en cuenta que son los medicamentos que cayeron, las ventas que se cayeron. Bueno, del total de medicamentos que se dejaron de vender, en enero el 70% son recetados. ¿Qué quiere decir esto? Eso es gente que lisa y llanamente dejó de consumir la medicación que necesitaba para algún tipo de tratamiento. Porque los medicamentos de venta libre no son para tratamiento, es por cuando te agarra, no sé, te agarra fiebre, vas y te compras un paracetamol. Ahora, los que son bajo receta están bajo algún tipo de tratamiento. Y el 70% de ese total se cayó, se dejó de vender en enero. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, que empieza a haber enfermedades crónicas descompensadas, descompensaciones por diabetes, por hipertensión, por anemia y por un montón de enfermedades más. Pero hay más para entender lo que está pasando con los medicamentos y con el tema de la salud por estos tiempos. Ha aumentado sideralmente la dispersión de precios. Es decir, dentro del genérico, por ejemplo, ibuprofeno de 600 miligramos por 10 comprimidos, vos tenés el precio de la marca más económica en más o menos 1.500 pesos. Y el precio de la marca más cara, 5.328 pesos. Es decir, hay un 335% de diferencia con la misma droga, exactamente la misma droga, con los mismos efectos. Hay 335% de diferencia entre un medicamento y otro. Vayamos a otro medicamento muy vendido, el paracetamol de 500 miligramos, comprimido por 30. Tenés la marca más barata, 2.500, la más alta, 5.165, es decir, 207% de diferencia. Y así podría seguir. Hay muchos ejemplos más en un buen trabajo que hizo Ceprofar, que es el Centro de Estudios Farmacéuticos. Lo que muestra la dispersión de precios para no perdernos con los números, ir a lo nodular, ir a lo central, es que cuando vos tenés una ausencia total de cualquier tipo de control o regulación estatal, como está ocurriendo ahora, sucede esto. No solo la disparada de los precios, sino también la dispersión de los precios. Es decir, misma droga, distinta marca, muchísima diferencia entre una y otra. Teniendo en cuenta que, por el peso que tiene el marketing en el tema de los medicamentos, por lo general, la gente, desde el desconocimiento, influenciada por el peso del marketing, van a comprar el medicamento más caro o de los más caros, porque creen que es mejor que el otro que es más barato. ¿Se entiende? Entonces, la desregulación, la ausencia del Estado en ese lugar, trae un montón de problemas vinculados con la salud. Actualmente no hay control de nada. Antes había controles que fallaban, controles ineficientes, ineficaces en muchos aspectos, pero tenías, tanto la Secretaría de Comercio como el Ministerio de Salud, que más o menos conversaban con laboratorios y había algún tipo de control y regulación. Eso ahora no existe, los resultados son los que les acabo de describir. Y yo les decía que hay dos grupos, a grosso modo, para entender el mercado de los medicamentos. Los de bajo costo y los de alto costo. Los de alto costo, básicamente, nadie o casi nadie puede pagar un medicamento de alto costo. Es decir, si no hay organización social detrás, si no hay Estado, si no hay solidaridad, no hay posibilidad de que la gente pueda acceder a esos medicamentos. Muchos de ellos, los de alto costo, están cubiertos por obras sociales. Puede ser el IOMA, puede ser el PAMI, otras tantas también. Y después también, si no tenés cobertura, si no tenés PAMI, si no tenés IOMA, si no tenés ninguna de esas, también están los bancos de drogas. La Provincia de Buenos Aires tiene uno, la Nación también tiene uno, que está bastante reducido por estos tiempos, pero lo sigue teniendo. Ahora, dos temas centrales, que los venimos charlando con Nico ya hace tiempo. Uno es el de los tratamientos, dentro de los de alto costo, los tratamientos excepcionales, que son los que están bajo la órbita de la DATSE. ¿Se acuerdan que hemos hablado de ella, que depende de la Secretaría de Salud, y que no está entregando medicamentos? Lo hemos contado ya en informes especiales que hicimos con Nico. Y después también tenés el problema de los medicamentos para los tratamientos de discapacitados, por ejemplo, donde la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene un programa que es el Incluir Salud, ya casi no le pasa fondos a las provincias. Por lo tanto, hay un montón de gente con distintas discapacidades que no está teniendo acceso a los medicamentos que necesita. En resumen, la explicación de todo esto, me parece que es entender bien que en estos momentos, en la Argentina, de Javier Milei, está prohibido enfermarse. De 16 a 18, Diego Iglesias hace el mejor país del mundo.